Y si te digo que por tu estupidez Podríamos celebrar la justicia que buscamos O vamos a sufrir por la igualdad que anhelamos Y si me dices que no es lo que querías oír Vas a tener que aceptar en silencio y calmar Sin movimientos ese furioso andar Y si te digo coherencia lo que nadie piensa Estoy seguro que tardará la conciencia Y si me dices que te sientes excepcional Yo te diré que no tienes nada de especial Te religes por un patrón Y sigues como fan de al montón Metiste el cerebro entero en un cajón Esto a mí no me pasa y no es convencional Lo rutinario y liviano Que para ti es cotidiano Para mí es pesadilla Que se quita con pastillas Y en la odisea mensual La mente se pone mal Y si te digo que por tu estupidez Podríamos celebrar la justicia que buscamos O vamos a sufrir por la igualdad que anhelamos Y si me dices que no es lo que querías oír Vas a tener que aceptar en silencio y calmar Sin movimientos ese furioso andar Y si te digo coherencia Lo que nadie piensa Estoy seguro que tardará la conciencia Y si me dices que te sientes excepcional Yo te diré que no tienes nada de especial Te riges por un patrón Y sigues como fan de al montón Metiste el cerebro entero en un cajón Esto a mí no me pasa y no es convencional Lo rutinario y liviano Que para ti es cotidiano Para mí es pesadilla Que se quita con pastillas Y en la odisea mensual La mente se pone mal La mente se pone mal Y en la odisea mensual